acá estamos probando la baralla pesada en la arena que es esto por favor vamos a ver como va la ima igual por favor se está un poco mojada, un poco húmeda por favor se agarra tengo la cubierta lista vamos grande vamos 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 Música Música ¡Esa! No, parece que no. Parece que va a ser complicado. ¡Quieta! ¡Bato, bato! Va a ser complicado. Ahí subimos. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos a la playa! Vamos a pasar primero, me parece. ¡Buenos Aires! ¡Vamos! ¡Vamos! En cubierta lisa y la moto pesada. ¡Vamos! O sea, para mí esto es un montón porque es la primera vez que vengo a la arena. Para otros será más fácil, pero para mí es un re logro. ¡Uh! Acá se empieza a ir. Acá llegamos. Y vine solo. No hay nadie. ¡Genial! Vamos a tratar de poner la moto en el caballete porque la patita seguro se va a caer. Pero el caballete más o menos. ¡Uh! También se va. La botella que ya puede servir. ¡Ah! Esta botella va a servir. ¡Ah! Esta. Esta botella va a servir. ¡Ah! La mugre. Dentro de todo hay que reutilizarla. Llegamos. Punta Raza. Esta. En los caminos de arena siempre es recomendable ir de pie. Ir con las piernas flexionadas y con la cola lo más atrás posible. Para poder cargar la mayor cantidad de peso en la rueda trasera y poder liberar la delantera. De esta forma y con la aceleración constante y buena velocidad, la moto por más que tome movimientos, que se podrán ver en este video, siempre va a tender a ir derecho. En cuanto se desacelera, la moto tiende a clavarse en la arena y resulta muy difícil sacarla. ¡Ah! ¡Sala! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Peléjate! Yo a la mierda ¡Qué hijos de mí! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Hasta acá llegó la aventura! ¡Sin tacos! ¡Aaah! eso por irle despacio por irle despacio como mierda saco la motora no tengo ni idea ¡Ahhh! Oh, se han enterrado malo ¡Ahhh! Ehh, ehh 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 eeeeh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!